Me llamo Ronda Salabert y vengo desde Cataluña para presentaros el trabajo Adictos a Perder. Como hemos podido intuir con la portada, nos preguntaremos de qué trata el adicto a perder, pero podemos decir que trata de la ruleta. ¿Y qué pensamos cuando nos dicen la palabra ruleta? Pues yo, por ejemplo, enseguida pienso en los casinos. El casino más típico son Las Vegas, con las luces, las pancartas, los anuncios. Y yendo más allá, ¿en qué también se nos ocurre? Pues podríamos pensar en las típicas imágenes que están por todas partes de gente jugando en los casinos que todos salen con una sonrisa en la cara, que parecen que se están pasando bien y que podemos decir que incluso están ganando dinero, si no, yo no entiendo por qué están sonriendo. Pero, ¿realmente esto es así? Yo se lo podía preguntar. ¿Vosotros creéis que esta gente está ganando dinero? ¿Quién cree que sí? ¿Quién pensaría que a lo mejor o dependiendo de la situación sí que se podría ganar dinero? ¿Y quién piensa que no, no, no se puede ganar dinero? Muy bien, ¿habéis acertado? La respuesta es un no bastante rotundo. Y de ahí viene el título de mi trabajo. La gente, si tú vas a jugar a un casino, yo nunca he visto, o sea, a lo mejor hay, ¿no? Pero esta gente es de que ganas dinero y te vas. Yo creo que la mayoría de la gente lo que hace es quedarse hasta que no tiene dinero, hasta que ya no puede apostar, ya no puede jugar más, hasta que no llega a este punto, no se va. Después de tener una recha de éxitos, no dice, bueno, pues si aquí he ganado dinero, me voy. Pues no, se suelen quedar hasta que no tienen dinero. De ahí el título de mi trabajo, que es Adictos a perder. Bien, este trabajo lo que he hecho es demostrar esta hipótesis de que es imposible ganar dinero y menos desbancar a un casino. Lo que he hecho ha sido, en vez de ir a un casino y jugar muchísimas partidas en la ruleta una y otra vez, lo que he hecho es programar con el programa R para que me hiciera las simulaciones. Como últimamente los casinos, las ruletas son perfectas y no hay ninguna desviación, se supone, pues yo creo que los resultados son bastante válidos porque son números aleatorios de verdad. Bien, sí, la gente sabe que es una ruleta, pero ¿cómo funciona? Ya aquí empiezan las dudas. No explicaré mucho, dependiendo de los números a los que apuestas, te dan un margen más grande de beneficios o menor. Yo, en este caso, lo que he hecho ha sido jugar con los de 1 a 18, par, rojo, negro, impar o 19 a 36, que son los que podríamos decir que juegas a un 50% de los números. Con esto dices, vale, juega un 50% de los números y sabemos que nos devuelven todo el dinero apostado, o sea, acabando con el doble del dinero que habríamos apostado si ganamos, si toca el número, si es par o si toca. Y podríamos decir que es justo, ¿no? Te dan el doble y tienes como un 50% de posibilidades de ganar. Pero no, aquí el truco del casino por lo que se enriquecen y realmente no es un juego de azar es que hay el número 0. En vez de haber 36 números y apostar a 18, realmente estamos apostando 18 sobre 37 números, porque 0 es otro número y cuando toca el 0, todas las apuestas que hay hechas en el tablero se las lleva al casino. Muy bien, para demostrarlo que ni siquiera utilizando métodos o trucos podríamos desbancar el casino, lo que he hecho ha sido coger un método bastante conocido que se llama Martingala y con este hacer todas las pruebas, no solo quedarme con hacer una apuesta y ganar o perder. Este método es, empezaremos de forma estándar con 900 euros. Nuestra meta será llegar a los 1000 euros y retirarnos entonces. Si no, llegaríamos a 0 euros. Si llegamos a 1000 euros, lo contamos como éxito y llegar a 0 como fracaso. Como queremos llegar a 1000 euros, cuando empezamos con 900, apostamos 100 euros. Si ganamos la partida, ya está, nos retiramos porque hemos llegado a 1000. Y si no, nos quedarían 800 euros y tendríamos que apostar 200 que nos faltarían para llegar a 1000. Al llegar a tener dinero insuficiente como para llegar a 1000, como por ejemplo 200 euros, tendríamos que apostarlo todo. Aquí hay el esquema que no se ve muy bien, pero es 900, que si ganas con 1000 te retiras, si pierdes, te quedas con 800, apostas 200, puedes llegar a 1000 o a 600. A 600 ya es a 200 y ya podríamos llegar a 0 o seguir jugando, que se hace una especie de bucle. Porque puedes pasar de 200 y volver a llegar a 800. Muy bien, aquí tenemos lo que vamos a ver. Empezamos con los beneficios viéndolo con la reta francesa, que es como la que se llama, la que os he presentado, con un 0 y con este método. A corto plazo, el gráfico es muy irregular. Al principio podemos ver que parece que ganemos dinero y que todo vaya bien, hasta que hacemos más de 7 partidas, que entonces es imprevisible prácticamente lo que nos puede pasar. Podemos tanto ganar 1800 euros como perder 1700. Realmente no tenemos nada seguro, no parece un método ganador. Ya, muy largo plazo, haciendo 10 millones de partidas, vemos como claramente es imposible ganar dinero. Y ni siquiera es poco dinero, sino que con 10.000 partidas perdemos 100 millones de euros. Muy bien, seguimos. Aquí vemos el porcentaje de partidas exitosas y fracasadas. Podemos vernos sorprendidos como que sea un porcentaje tan alto que sea del 89%. Parece que casi tengamos asegurado la victoria. Porque yo le he dicho a gente en plan de, sí, pues he encontrado un método para ganar que tiene el 89% de posibilidades. A todo el mundo le encanta porque parece que te digan que vas a ganar casi seguro. Porque nos podríamos esperar un 50%, pero es casi un 90%. Y entonces nos preguntamos por qué en el gráfico anterior salía que perdíamos tantísimo dinero. Y es por el hecho de que por cada partida que perdemos, no perdemos 100 euros, perdemos 900. Y por cada éxito ganamos solo 100 euros. Y esta diferencia es la que nos hace tender a perder tanto dinero. Como vemos, el casino de media podría ganar, o sea, nosotros perdemos 10 euros por partida de media y el casino ganaría 10 euros por partida, que es bastante dinero. Aquí os he puesto otros ejemplos de otras ruletas. Después de la ruta francesa también se hizo la ruleta americana, que no solo tiene un cero, sino que han puesto el doble cero, que es como el cero que si toca todo se lo lleva al casino. Todo el que está apostado se lo lleva a la banca. Con esto aún nos dan más desventaja, porque hay más números respecto a los que apostamos. En vez de 18 sobre 37, estamos apostando a 18 sobre 38. Esto hace que el precio por partida aumente de 10 euros por partida a 20 euros, que es el doble. Y el porcentaje disminuye a casi un punto. Como vemos, es mucho peor que la ruleta francesa. Y con ese pequeño porcentaje que había entre el 89 y lo que parece el 88%, ya perdemos el doble y el casino gana el doble. Aquí lo vemos en un gráfico. Yo si fuera un casino pondría la ruleta americana, porque realmente, haciendo 200.000 partidas, que no es tanto, ya pasas de ganar con la ruleta americana, que es la línea azul. Pasas de ganar 4 millones de euros a la ruleta francesa, que solo ganarías 2 millones. Aquí hay el caso teórico que sería que si la ruleta no hubiese ningún cero, que realmente tú estás apostando al 50%, que no hay ninguna desventaja. Se parece al gráfico a corto plazo que había en la ruleta francesa, pero realmente el eje es de 200.000 partidas, no solo 20. Así que podríamos tanto ganar mucho dinero como perder muchísimo y no tiene nada que ver con ninguna desventaja. Los casinos no incorporan esta ruleta, que es teórica, porque no sabrían si podrían ganar mucho dinero o arruinarse por tener esta ruleta. No tendrían asegurado nada. Aquí hay otros casos para ver un poco más, para ver qué hacen otros trucos o métodos. Aquí lo más interesante será que observaremos el caso de si empezamos, en vez de con 900, con 500 euros. Porque esto es, en vez de empezamos con 900, si empezáramos con 800, 700, 600 hasta llegar a 100. Aquí es ascendiente porque claramente como con más dinero juegas, más oportunidades tendrás de hacer más jugadas y ganar. Sorprendentemente, tenemos un gráfico que, a diferencia del anterior, hace forma de circunferencia, excepto en los 500 euros. En los 500 euros se debe a que el porcentaje se ajusta al de una jugada, al de 18 entre 37. Porque es, o lo ganas todo o pierdes. No tienes más intentos, pues hace este pico. Y los demás se ven en forma de circunferencia. Esto es muy interesante porque yo, por ejemplo, leí un truco, leí un video que en vez de aconsejarte que empezaras con 900, te hacen empezar con una cantidad muy pequeña, prometiéndote que perderías menos en cada partida. Y es cierto, en cada partida solo perderías 100 cuando ganaras 800, pero como hemos visto, tan solo tienen porcentaje de éxito del 9% y eso no da ninguna seguridad. Es mucho más probable que pierdas a que ganes. No es un buen método. Y por último, vamos a ver cómo podríamos mejorar nuestro método si cambiáramos, en vez de contar como fracaso, quedarse con 0 euros, con 200 o 400. Esto, yo no me lo esperaba, pero realmente parece que pierdas menos dinero a largo plazo con 200.000 partidas. El 400 y el 200, bueno, esto se deben a, claro, un poco de irregularidades porque son pocas partidas, pero pierdes menos. Yo os estoy proponiendo un método con el que pierdes más. Y esto, pues, no tendríamos hecho sentido. Así que deberíamos seguir para ver por qué. Yo os estoy diciendo que retiréis con 0 y no os retiréis con 200 o 300 euros. Bien, si yo cojo a 20 personas y cojo a uno y le digo, vale, yo tengo un método con el que 16 de vosotros podríais ganar dinero, o sea, ganar 100 euros, ganar la partida, pues dices, pues muy bien, eso es genial. Y si digo, ¿y si aún tengo uno que ganas 17 de vosotros? Pues fantástico, pero si le propongo que tengo uno que ganaría en 18 de los 20 que son, creo que elegiría el de 18. Eso es debido a que tiene más probabilidades de éxito. Y a lo largo del trabajo he ido a todos los porcentajes que me daban, con lo que experimentalmente los he ido comprobando matemáticamente. Y os enseñaré el que no ha aparecido, que es el de una sola jugada. Eso de apostar 5 euros al blanco y al rojo, por ejemplo, ¿cuántas probabilidades tienes tú de ganar, de que tú se hayas premiado? Al juego justo, obviamente, es del 50%, igual que si tiras una moneda en el aire, pues tienes las posibilidades de ganar que de perder. La roeta francesa es del 48,65%. Si nos damos cuenta, es muy pequeña la diferencia entre la roeta francesa y el juego justo. Y eso dice que los casinos tengan asegurado ganar dinero, mientras los jugadores tienen asegurado perder dinero. Y aún más, con el 47,37%, ya con eso sacas el doble que con la roeta francesa. Muy bien. Y para volver a demostrar que se pierde dinero, aquí con la mediana, os demostro como realmente, aunque es un 89%, como pierdes mucho y ganas poco, todo sale en números negativos y sale menos 1.000. Ya con 100 partidas y perderías 1.000 euros teóricamente. Y con la roeta americana ya se ve que es casi el doble, que son menos 2.500 euros, 50 euros. Y bueno, obviamente, mi conclusión es que no jugáis a la roeta porque... Si el casino tiene asegurado ganar dinero, es por el hecho de que los jugadores tienen asegurado que van a perder dinero. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias por el consejo final. Creo que será útil a todos. Y, a ver, en el trabajo, curiosidades, mencionas los Pelayo. Sí. ¿Has visto también Blackjack? Sí, 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 la vi antes de hacer el trabajo. Vale, porque el truco de los Pelayo de Blackjack consistía en contar, en el fondo, en cierto modo, los defectos del casino. Y ahora está prohibido contar, precisamente ahora está prohibido contar los casinos. Te pueden expulsar de un casino si te ven contando cartas. No, pero lo que hicieron fue que modificaran la red y la hicieran aún más perfecta para que no pudiera haber ninguna descripción ni que se tendiera hacia ningún número. Así que ahora ya es súper imposible contar ni nada. Ese método es de comienzos del siglo XX y se hizo, lo hizo primero un inglés en Monte Carlo, de ahí lo del método de Monte Carlo. O sea, que lo que contaba es que la mesa no era horizontal completamente, cojeaba un poquito, o sea, no cojeaba, estaba un poquito inclinada y va ahí. Bien, no, aparte de eso, yo que me dedico a, desde otro punto de vista, a las martingalas, me ha encantado oír la palabra martingala. Ahora, que voy a decir otra cosa, ¿no? O sea, eso es así. He visto también que has hecho un análisis muy… a mí me ha gustado de lo que pasa en los casinos porque, claro, la probabilidad de que una persona gane es grande. O sea, de que una persona gane, incluso apostando un euro en 100 partidas, es un 30%. Primero, no nos damos cuenta que la probabilidad de perder es un 70. El cerebro dice que gane es un 30. Y el sistema de los casinos, como muy bien has explicado, nadie va a jugar 200.000 partidas. Pero si hay 100 mesas con 100 personas jugando, en cada vuelta a ruleta son 10.000 partidas de golpe. Entonces, la cuestión es que el casino va a ganar siempre por la cantidad de gente que hay jugando simultáneamente. Mientras que una persona… uno puede ganar, sí. A lo mejor es el que sonríe en la foto, ¿eh? A lo mejor es eso. Pero, efectivamente, yo creo que la explicación ha estado muy bien. Y, nada, para terminar, no curiosidad, has presentado los códigos también que has programado. Sí. ¿Dónde os explican R, por curiosidad? ¿Eh? ¿En qué asignatura os explican R? Ah, no, en ninguna. No conocía a nadie que me enseñara, sino que fui yo misma que aprendí sola. Ah, sí. Pues enhorabuena, porque además, no sé qué decirlo has hecho. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros. Aplausos. Aplausos. Gracias.